Música ¡Ey! ¿Donde vas? ¡Ey! Quiero pescar Vente, hay que chupar Bueno, nada más una De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso... Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar El mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso... Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupale que 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 chupale De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso Hay que chupar Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar Hay que chupar Hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupale, 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 bichoso Chupale que 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 chupale Hay que chupar, 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 el mundo se va a acabar. ¡Ahhh! ¡No es mi vieja! ¡No es mi vieja! ¡No es mi vieja! ¡Ahhh! ¡No! ¡Hay que chupar! ¡No! ¡La visita! ¡La visita! ¡La visita! ¡Ja ja 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 ja!